Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una concha, una concha de mar, entonces vamos a hacer dos tipos. El primero va a ser esa que parece una espiral, entonces para esa voy a hacer primero una cruz, de esta manera, y desde ahí voy entonces a sacar la formita, más o menos así. Así, la cruz me sirve para que me quede proporcionada cada una de las curvas. Así entonces por aquí voy a terminar la concha, ya tendría la primera. Por otro lado voy a hacer, o bueno, mejor voy a hacer tres, voy a hacer otra que parece como unas goticas de agua alargadas, entonces para eso primero voy a hacer acá una gota alargada para arriba, luego otra gota alargada para abajo, y ahora voy a hacer una grande aquí al frente, de esta manera, y voy a ir sacando otras, una por acá, una por este lado, una por acá, por acá, y la última de esta forma. Entonces ya tendríamos acá otro tipo de conchita, y por último vamos a hacer esas que parecen de caracol, entonces para eso vamos a hacer primero un óvalo, de esta manera, luego vamos a hacer otro óvalo en la parte de arriba, y al final entonces vamos a hacer como una forma de punta, más o menos algo así. Luego vamos a sacar una línea, bueno, primero voy a hacer una línea vertical para conservar la inclinación, y que me quede, digamos que no me quede tan torcido, y luego voy a sacar acá una curva que se abre y se cierra hasta acá, y por este lado también se abre y se va cerrando por acá. Entonces acá se tocan, y ahora vamos a hacer el lado aquí como que se ve el orificio. Entonces por acá vamos a sacar una pequeña curva, que llega hasta acá, y luego vamos a hacer otra curva por el borde, de esta manera. Y así entonces ya tendríamos nuestras tres conchas de distintos tipos. Ahora, que ya termine el boceto, voy a tomar un marcador para hacer los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces voy a empezar por la del espiral, simplemente siguiendo los trazos que hicimos con el lápiz. Vamos dándole forma a esta concha, por acá igual. Aquí cierro. Y luego junto en la parte de arriba. Entonces, siguiendo los trazos del lápiz. Y ahora voy a hacer unas linecitas. Por acá. De esta manera, como para darle un poco de volumen, y que se vea que no es totalmente plana. Ahora voy a hacer la segunda, en la que les digo que parece como muchas gotas. Acá, entonces, voy sacando la parte de la base, y luego vamos haciendo las gotas de arriba. De esta manera. Vamos con primero el lado de arriba. Por acá. De esta manera. Así. Y luego el otro lado. Así. de esta manera. Hasta acá. Entonces, ya tendríamos esta concha. Ahora vamos a hacer la última. Entonces, por acá. siguiendo los trazos del lápiz. Les hago el primer óvalo que hicimos. Por acá. Vamos a hacer el segundo. Y en la parte de arriba, entonces, vamos a hacer esa formita que termina como en punta. Y ahora, por debajo. Entonces, vamos haciendo la figurita. siguiendo las líneas del lápiz. Por acá igual. Entonces, vamos haciendo la curva. Encontramos acá. Y vamos a hacer un par de líneas. Acá. Para lo mismo. Para darle un poco de volumen. Y que se vea pues que no es totalmente plana. Y ahora por acá. Voy siguiendo esta línea. La voy torciendo un poquito. Porque quiero que esta parte no se vea tan redonda. Sino que se vea que tiene ciertas ondulaciones. Por acá igual. Hasta acá. Y listo. De esta manera. Ya tendríamos terminado el dibujo. Solo nos quedaría borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio. Y listo. Una vez hemos terminado de borrar ya podríamos colorear nuestras conchas. Y listo. ¡Suscríbete!